Saludos mi gente, bendiciones a los hermanos, yo en el día nuevamente hoy estamos agradecidos con el Señor porque podemos hacer un nuevo video y podemos declararle que todo lo podemos hacer en Cristo porque Él nos fortalece Así que mi gente, nada, hoy vamos a estar cumpliendo el reto o lo que dije anteriormente del video de Ramón Orlando que iba a tratar de hacer ese tumbao que él nos enseñó El tumbao va de la siguiente manera Entonces una de las cosas que él nos enseñó y dijo que las cosas más difíciles o las cosas más difíciles en el tumbao es la mano derecha, combinar la mano derecha con la mano izquierda y yo pensé que de verdad ese tumbao iba a ser un tumbao bien pero bien difícil pero le digo la verdad, yo me tomé un tiempo para poder alcanzar y poder hacer lo que ya aprendí a hacer Ustedes van a ver en un segundo pero lo que sí pude entender es que todos los tumbao son diferentes Por ejemplo el tumbao de Dayan el Apechao fue uno de los tumbao que para mí fue un poco más complejo para yo aprenderme que el de Ramón Orlando porque Ramón Orlando lo explicó de una forma tan detallada y tan fácil que yo lo agarré rápido pero el de Dayan yo no, él no estaba dando un tutorial, estaba tocando y yo tuve que descifrar qué era lo que estaba haciendo También mi gente, hemos estado hablando con el pianista de Dayan el Apechao y nosotros vamos a ver cómo podemos hacer una entrevista o hablar con él para ver su experiencia en el piano y muchas cosas más, estamos hablando con uno de los que hizo el Machacalo Challenge también y ustedes también van a poder disfrutar de esa entrevista o de ese conversatorio que vamos a tener con ellos Así que mi gente, el tumbao va de la siguiente manera y como dijo Ramón, tiene que agarrar la mano izquierda primero o la mano izquierda lo que hace es lo siguiente ustedes van a acomodar este micrófono y la mano izquierda lo que hace, estamos en La Re menor y La entonces la mano izquierda lo que hace eso es todo lo que hace entonces la mano derecha hace más suavemente, más despacio entonces la mano derecha hace entonces para unirlo a las dos lo que tenemos que hacer es comenzar al mismo tiempo comenzamos en Re menor va algo así entonces mi gente es la forma más rápida para poder hacerlo hacerlo al mismo tiempo vamos a ver si suena igualito vamos a ver si si, si si, me equivoco de nuevo entonces una de las cosas que yo he estado pensando donde uno agrega esos tumbao cuando uno está tocando coro o algo por el estilo porque imagínate por ejemplo como se llama el coro ese si tuviera y la montaña se mueve no sé dónde agrega eso maybe cuando estén tocando entonces también hay que aprender cómo transicionar para eso porque la gente va a pensar que usted está volviendo loco pero si esas son una de las preguntas que yo tengo cuestionamiento de qué uno va a hacer con esos tumbao dónde uno lo puede aplicar cómo lo puede aplicar cómo uno puede transicionar hacia esos tumbao sin que rompa la armonía o lo que tú estés haciendo porque de verdad en la montaña se mueve no sé de verdad que no sé esas son mis preguntas si alguno de ustedes tiene esa respuesta ustedes no lo pueden dejar saber a nosotros porque de verdad no sé si alguno de ustedes quiere aprender a cómo transportar esto yo puedo hacer eso en todas las escalas musicales ¿por qué? porque sé lo que es el sistema numérico así que mi gente este ha sido el video de hoy les pido a cada uno de ustedes de que les pido a cada uno de ustedes que le den like comparten este video y se me quedó esto aquí todo el video así que nada bien te comparten el video denle like comenten qué más les gustaría seguir aprendiendo recuerden nosotros vamos a estar subiendo videos tres veces a la semana por ahora porque se me complica el subir video todos los días se me hace un poquito complicado y prefiero traer el video de esta calidad y estoy viendo que ustedes están respondiendo súper pero súper bien a estos tipos de video y con este tiempo entonces tres videos a la semana la cual vamos a hacer video súper bueno como este detallado para que todos ustedes puedan aprender y nosotros también le damos tiempo a ustedes para que aprendan lo que nosotros le estamos enseñando se recuerden make it work suscríbete Así que bendiciones y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.